Vamos a hablar de temas muy, muy candentes, en concreto con Fernando Luque, Senior Financial Editor en Morningstar, casi nada. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Javier. Encantado. Javier Domínguez Navarro, gestión de carteras en Auriga Global Investors. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bienvenido, Javier. Un placer tremendo. Me gustaría entrar directamente en la harina. Tenemos un montón de temas interesantes y tenemos el tiempo justito, así que vamos a aprovecharlo muy bien. Y te voy a preguntar, Javier, directamente, cuéntame, ¿cuál es el impacto económico que crees que van a tener las últimas declaraciones de Milley? Que hemos visto, desde luego, que han levantado ampollas en el gobierno, en Sánchez concretamente, y desde luego se las ha tomado, digamos que con poca deportividad. Sí, bueno, empezó todo muy mal entre ellos, entre el señor Sánchez y el señor Milley. Empezó todo fatal porque cuando ganó el señor Milley las elecciones, por un 55, un 60%, una barbaridad, no recibía ni una sola felicitación, ni un solo acuerdo. Hay que tener en cuenta que varios presidentes izquierdistas, Lula, entre ellos, le felicitaron. Es decir, que es habitual que un presidente del gobierno, independientemente de las ideologías, felicite al otro y que, de alguna forma, especialmente, como un caso de España-Argentina, que somos socios económicos y socios y somos la madre patria. Es decir, son 500 años de historia juntos. Sí, que es casi nuestra responsabilidad, sabe a quién sabrá. Evidentemente. Y, como no puede ser menos, el presidente del gobierno español debería felicitar o darle la bienvenida al presidente del Estado argentino. Y no ocurrió nada de eso, sino que, a partir de ese momento, empezaron a hacer barbaridades. Claro, nos estamos encontrando con dos populistas en su salsa. De manera que, claro, Milley, evidentemente, se le ha insultado recientemente con el tema de lo de las drogas, que ha dicho un ministro, que probablemente estuviera con sustancias, etc. Y Milley, pues, no ha necesitado más, más que venir aquí y empezar. Simultáneamente, además, no se le ha recibido. Yo no sé si era una visita privada o no, pero eres el presidente de un Estado y, por tanto, se le tendría que haber rendido, o al menos visitado o recibido en el aeropuerto y no ocurrió nada de eso. Oficialmente, como se hace con todos los presidentes de todos los Estados que vienen a visitarnos. Evidentemente, no necesariamente el rey o no necesariamente el presidente del gobierno, pero sí el ministro de Asuntos Exteriores o alguien relacionado con el asunto. Alguien del gobierno y nadie apareció. Bien, y entonces, con ese caldo, más, además, el señor Sánchez, con su carta de los famosos cinco días de reflexión, explosionó el asunto de su señora. ¿Por qué? Lo hizo algo que era un tema doméstico y que lo llevábamos entre nosotros. Pues mira, esto son cosas de familia, pues vamos a tirar para ello. Pero fue el propio señor Sánchez el que le dio una dimensión global, hablando de ello en una carta y pidiendo cinco días de reflexión y que se retiraba cinco días, que dio, evidentemente estamos hablando de un país miembro de la Unión Europea, España, que una potencia, la tercera, la cuarta, la que seamos, pero en definitiva estamos muy arriba. Y que el presidente del gobierno, tan contestado, de alguna forma se vaya a cinco días a reflexionar, a ver si se va o no, le dio una dimensión internacional que no ha necesitado más mi ley, que coger ese balón que lo tenía así en el aire y pam, rematar a puerta. De manera que nos hemos encontrado con dos populistas que desgraciadamente, vamos, yo sinceramente creo que no va a llegar a nada, que el efecto económico va a ser nulo, por las dos personalidades de uno y otro. Son, insisto, dos populistas y que yo creo que las empresas, tanto argentinas como españolas, o especialmente las españolas que están invirtiendo y negociando de forma habitual con Argentina, creo que van a tratar o están aislándose de este asunto y que llegará un momento en que se desactivará. Dicho eso, vamos a ver cómo va, ¿no? Mira, justamente esa pregunta quería hacerte, Fernando, en base un poco a lo que ha comentado Javier, que son dos populistas enfrentándose y demás, mi ley empezó hasta cantando. Desde luego es un showman que ha tenido, como muy bien ha dicho Javier, un éxito absolutamente abrumador en las elecciones, al cual yo he seguido un poco todo ese camino porque indudablemente hemos visto cómo bursátilmente afectaba muchísimo y por tanto me gustaría tirar un poco en ese sentido contigo para entender si crees que de verdad se van un poco a separar de toda esta situación, como decía Javier, todas las empresas que están invirtiendo en Argentina, si crees que se van a sentir resentidos los intereses de inversión por parte de distintas partes en Argentina y España o no se le va a dar importancia. Yo creo que no, yo creo que al final esto no va a llegar a ningún sitio, porque además es verdad que a nivel político hay un enfrentamiento realmente muy fuerte entre el gobierno español y el gobierno argentino, pero a nivel económico, a nivel del interés de las empresas españolas en Argentina, yo creo que esto no va a cambiar absolutamente nada. De hecho, mi ley se reunió con los grandes del IBEX en esta reunión cuando vino a España, con lo cual eso demuestra que probablemente el impacto político es verdad que hace mucho ruido, pero el impacto económico yo creo que va a ser prácticamente nulo, porque es verdad que lo de llamar a consulta al embajador o a la embajadora española en Argentina, pues sí, es un poco una medida de cara a la galería, pero a nivel económico yo creo que absolutamente nada. De hecho, ¿cuál ha sido el impacto en la bolsa? Prácticamente nulo. Yo creo que hay cosas que pesan muchísimo más que ese rifirrafe entre Pedro Sánchez y Milley. Desde luego, ni en España ni en Argentina ha tenido ningún... Ahora, si queréis, compañeros, pincháis mis gráficos que tengo puesto justamente el Merval para que podamos observar qué es lo que está haciendo y veréis que, justamente como dice Fernando... Claro, que comentaba un analista americano que el ETF argentino, porque aquí en España no hay ningún producto relacionado con el Merval, pero en Estados Unidos sí, es impresionante la trayectoria, por lo menos, de este ETF que cotiza en la bolsa de Nueva York, con lo cual es verdad que se le puede criticar mucho a Milley sus formas, incluso sus políticas, pero luego, porque yo soy un hombre de mercado, luego lo que miro es el mercado, y es un poco la prueba de fuego de, a ver, ¿está haciendo las cosas bien o lo está haciendo mal? Pero claro, ahí tiene el voto de los inversores, que votan con su dinero, y ahí sí que es más importante que este rifirrafe político. Sí, siempre decimos al final que los mercados son un poco el termómetro de la liquidez, de la confianza por parte del inversor, y que son bien distintos, al fin y al cabo, de lo que es la parte política o la parte gubernamental, pero desde luego es una medida importante de confianza por parte de los inversores, y en el caso del Merval, estamos viendo desde que salió Milley, así para los que no tengan el dato, un 132,26%. Ahí es nada, un índice, un 132,26%, hay criptoactivos que no tienen esta volatilidad. Correcto. Estamos hablando, fijaos, en concreto, pues, os voy a decir el dato exacto, estamos hablando de 119 jornadas bursátiles. Esto es una barbaridad, que yo no he visto en otro índice, a no ser, pues eso, pues de, no lo sé, de Burkina Faso. Sí, tengo que añadir que también la renta fija tiene una emisión argentina en euros, a vencimiento casi 10 años, 9 años, que hace, antes de Milley, estaba a una rentabilidad del 50%, y ahora está a una rentabilidad del 12%. Quiere decir que ha recuperado de una manera brutal, un 12% en euros, a 9 años, sigue estando bien. Es verdad que estamos hablando de un país como es Argentina, y que es de la República Argentina, pero es que estaba al 50%, es decir, su rendimiento era del 50%. Sí, su rating crediticio, su credibilidad, al fin y al cabo, ha incrementado terriblemente. Efectivamente, entonces, eso ha hecho que ha habido mucha compra de ese bono, y por tanto ha pasado de un 50% de rentabilidad a un 12% de rentabilidad, que insisto que sigue siendo, y no para de seguir bajando la rentabilidad. Que, por cierto, la bolsa española tampoco se ha comportado mal. Es decir, que hay empate entre España y Argentina, 0-0. Bueno, empate no te diría que en 119 sesiones bursátiles hubiéramos crecido un ciento treinta y tantos por ciento, no, pero sí que es cierto que el comportamiento de la bolsa española está muchísimo mejor que los datos macro, sin lugar a dudas, por supuestísimo. Nos daría para una tertulia de tres horas, Milley. Además, me encanta ver un poco el cambio de políticas como Bukele, Milley, que están realmente dando la vuelta a las cosas que hacen, independientemente de que estés más o menos de acuerdo con su política, hay que apreciar un poco ese comportamiento que realmente es admirable. Vamos a pasar al tema de Irán, que hoy es un tema candente por el fallecimiento de su primer ministro, y teniendo en cuenta un poco que es uno de los principales productores del mundo, lo decía yo hoy en la parte editorial, que realmente, bueno, pues este suceso en el que no tiene una solución de continuidad inmediata, sino que va a tener un vicepresidente, después hablaban de elecciones en 40 días, pero tampoco es así exactamente, no sabemos muy bien cómo va a ser, lo sabremos en las próximas jornadas, sin duda, pero, bueno, se junta esta situación con que el monarca de Arabia Saudí también está en un estado de salud muy complejo. Y tenemos a Bin Salman, al heredero, al príncipe heredero, con unas políticas bien distintas a su padre. ¿Qué os parece a vosotros dos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tendencia macroeconómica, que esto podría suponer en el muy corto plazo? Porque realmente el shock puede ser en muy corto plazo. Bueno, desde luego está claro que podría subir, siempre que hay una supercrisis de ese estilo, o un atisbo de supercrisis, el petróleo tiende a subir, como no puede ser de otra forma, porque, de alguna forma, los consumidores tienden a estocar y, por tanto, compran de más de lo que necesitan últimamente. Entonces, bueno, si nos retrotraemos a lo que ocurrió en la última reunión de la OPEC+, que fue el 3 de abril, allí lo que se decidió fue mantener las restricciones de general, exacto, y los 40 millones al día, etc., y eso no ha cambiado específicamente, sí que es verdad que, evidentemente, estamos hablando de dos grandes potencias. Arabia Saudita es la segunda productora de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, e Irán es la octava después de Cuba y todo algo parecido. De manera que estamos hablando de unos números muy importantes y, además, muy de la OPEC, porque Estados Unidos está fuera de la OPEC y estos están muy dentro. De manera que, sí, en Arabia Saudita, pues el presidente está muy enfermo, tiene 88 años y parece que tiene una recaída importante. Veremos a ver lo que hace su hijo. Pero sí que es verdad que, en el caso concreto de una Arabia Saudita que está tan centrada en el asunto petróleo, no parece que vaya a haber muchos cambios en lo que es la parte de producción y el precio del petróleo, porque ya está todo bastante trillado y la presencia de Arabia Saudita es muy activa en la OPEC+. Por tanto, no creo que haya grandes cambios. El propio mercado ya está estableciendo un marco, porque la OPEC a principios de año previó que el coste medio del barril o el precio medio del barril estaría en 76 y estamos ahora mismo en 83. Quiere decir que se han roto completamente las perspectivas que podía tener la OPEC al principio de este año 2024 y que se van a seguir rompiendo. ¿Dónde llegaremos? Pues es verdad que va a ser muy a corto plazo y veremos el resultado. Yo de momento veo que no va a haber un gran cambio, porque 83, hoy se han tenido noticias muy relevantes y sin embargo seguimos prácticamente al mismo precio de la semana pasada. No se ha movido nada. Ahora bien, ¿qué pasaría si el vicepresidente que entraría como primer ministro en funciones decide cerrar el Estrecho de Hormuz? Cosa que no ha decidido el anterior presidente. A ver, yo creo que no va a haber cambios drásticos en la política iraní. Y yo creo que hay factores que pueden influir mucho más en el precio del petróleo que lo que hemos visto en las últimas horas. Y especialmente, ¿qué es lo que puede modificar mucho el precio del petróleo? Pues el crecimiento económico mundial. Y hay que recordar que estamos en niveles muy bajos. El mundo no está creciendo. Me vas a decir Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está creciendo más o menos al 2% o un poquito más, pero gracias al enorme déficit público que está inyectando la administración Biden. Pero con grandísima variación. Vimos casi un 5, luego uno con 6, ahora dos y pico. En definitiva, son cifras de crecimiento un poco inverosímiles, ¿no? Porque al final, cuando un país crece, crece de una forma más o menos sostenida y las variables de ese crecimiento suelen ser a muy largo plazo. No en tres datos cambian seis puntos. Claro, son datos maquillados. Hay que recordar que en el Producto Interior Bruto, pues entra el gasto público. Claro, y si ahí pues inflas el gasto público, pues inflas el PIB. En Europa, ¿qué tenemos? Crecimiento. Es verdad que hemos evitado la recesión en la eurozona. Estamos creciendo al 0,3%, pero eso no es crecimiento. Eso es un crecimiento plano. Y luego tenemos China. China, pues ahí tampoco hay, digamos, mucho que festejar en China. China ahí está en un proceso de desapalancamiento financiero que no le permite crecer como crecía antes. Con lo cual, tenemos un crecimiento económico mundial prácticamente raquítico. Y claro, y eso, si le quitas lo que es la tensión geopolítica de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pues estaríamos con precios del West Texas, pues más o menos por 60 dólares. Estamos a 80 dólares por todo el tema de la tensión geopolítica, que es verdad que está ahí como un polvorín, ¿no? Que podría explotar en cualquier momento. Yo no lo creo, pero si quitamos ese componente geopolítico de tensión ahí en esa región del mundo, nosotros, por ejemplo, tenemos un precio del petróleo a medio plazo de 60 dólares, que es un poquito lo que yo también creo. Sí, el tema del petróleo está ahí sujeto a variaciones ahí que nadie puede prever, como lo que tú sugieres, pero bloquear el estrecho de Hormuz ya sería algo, pues francamente, importante y tendría reacción a nivel mundial. Yo creo que, si no lo han hecho, es que tampoco tienen la voluntad de hacerlo. Entonces, no creo que haya, digamos, un problema en ese sentido. Interesantísimo. Decíamos, justamente, en la parte editorial, que el crudo, al fin y al cabo, es el termómetro un poco de la salud de esa demanda global. Y es cuando realmente hay mucha demanda global, es cuando vemos al precio del crudo elevarse. Y, justamente, Fernando nos dice que la demanda global es probable que no la veamos muy alta, porque el crecimiento global, en definitiva, está siendo exiguo, muy pequeñito, y, por tanto, es muy probable que esos precios se vayan ajustando. No me quiero ir porque nos queda muy poquito tiempo sin haceros una pequeña pregunta. Sabemos que vivimos en un mundo multipolar. Ya no son esas dos grandes potencias, Oriente, Estados Unidos y Europa. Ahora, realmente, Oriente entra muy fuerte. Vemos que hay otros países que están entrando tan bien. Esos famosos BRICS, de los que quizá no se habla lo suficiente, ¿os parece que, en vez de esos tres bloques multipolares en los que se está centrando tantísimo la atención en estos últimos tiempos, habría que prestar un poquito más de atención a los BRICS? Hoy ha habido una noticia alucinante, que no han dejado presentarse a las elecciones a Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica. Claro, ¿cuándo hemos visto en Sudáfrica un grado de limpieza ante ese tipo de elecciones? Yo, desde luego, no lo he visto anteriormente. Entonces, ¿creéis que realmente se está fraguando una unión sólida que va a haber que hablar? Sinceramente, hoy por hoy, o sea, en los 20s, y estamos en el 24, en los 20s no veo yo a los BRICS destacando. Vale, me gusta. Tienen demasiados problemas, tienen demasiados problemas, cada uno internamente, y por supuesto, luego, además, cada uno son diferentes a los demás. De manera que es una unión no buscada, y que, por tanto, desde luego, hombre, Sudáfrica es el hermano pobrísimo de todos ellos, porque, lógicamente, es un país pequeño y un poco, bueno, muy humilde, digamos. Y que, además, el 90% de la producción es de calor, es de carbón. De manera que ya ellos pasan completamente del ESG, como todos los demás BRICS. Es decir, es más que los BRICS, llamémosle los que consumen, los que echan humo, y desde luego expulsan CO2. Y que todas estas cosas que nosotros nos hemos inventado en el primer mundo, es que ellos no saben por otro. Ni China, ni, por supuesto, Rusia, ninguno de ellos, ni India, ninguno de ellos les da exactamente igual el CO2 que expulsan. Entonces, no tienen ninguno todavía. China hubo, recordemos que hace un par de años, cuando estaba, o tres años, estaba compitiendo con Estados Unidos para ser la primera potencia mundial. ¿Qué fue de aquello? Ha desaparecido completamente. Se deshizo como un azucarillo. De manera que, sinceramente, en los 20s, en los que estamos ahora... En los 20s, no. No veo a los BRICS. Vale, 30 segundos, Fernando. Tampoco. China, hemos ya comentado el problema que tiene de problema de deuda en el inmobiliario y de deuda ahí en el sector bancario. A ver, es un grupo tan heterogéneo que es difícil que prospere, ¿no? Y ahí yo no veo, pues, que le puedan hacer sombra a la hegemonía del dólar y de Estados Unidos por el momento. Ahora bien, si China resuelve sus problemas, pues ya sería otra cosa. Pero de momento no le veo con la capacidad y la voluntad de resolver ese problema que necesita una inyección masiva de dinero por parte del Banco Central de China. De momento, no hay quien luche contra la hegemonía del dólar, es lo que nos dice Fernando. Y lo vamos a ver en la siguiente entrevista con Jeremiah.